La vesícula biliar no es difícil de ver, sobre todo en ayunas, porque es una bolsa anecogénica detrás del hígado que le da un contraste casi siempre y puede verse en el contexto de un paciente que tenga dolor abdominal, dolor abdominal agudo, hipocondrio derecho, cólico, cualquier tipo y ustedes sospechen una enfermedad biliar. Tienen que verificar cálculos y hay signos de colexitis aguda, que es pared engrosada, que es aumento del tamaño de la vesícula en longitud más de 8 o en ancho más de 4. Bueno, redundar el tema si hay cálculos y la pared está engrosada, ya lo mencioné, si tiene líquido alrededor o si tiene detritus también dentro del cálculo. El signo del halo, que es más o menos un edema de parear el dedo, del signo del doble halo. Lo principal es eso, ver si un paciente tiene colexitis aguda o no, porque eso va a determinar usar antibiótico u operarlo inclusive. A un paciente que llega al hospital con dolor y no solamente ponerle boscapina o le han compuesto. Ya vieron que el hemograma, muchos seguían en emergencia, toma el hemograma, está normal, a su casa. No, solo 9% de pacientes con colexitis aguda tienen hemograma con leucocitosis y hay un 30% de pacientes que tienen PCR normal, no está elevado y mucho menos fiebre. El coleo también es fácil de reconocer, está anterior o por encima, si quieren ver la imagen solamente de la vena porta, debe ser como máximo 5-6 milímetros, como máximo, pero lo habitual es 3, máximo 4 milímetros. También pueden ver la parte anecogénico y solamente pueden ver la parte proximal al hígado, la parte distal no se puede ver, está pegada al duodeno. A veces se puede ver a través del páncreas un corte transversal, pero no siempre se puede ver en el páncreas también. Y el hígado, hay que ver que la ecogenicidad es similar al riñón, no es difícil ubicar el hígado, tienen que obviamente hacer un barrido del hígado, reconocer los lóbulos, los segmentos, reconociendo las venas suprapáticas, la vena porta, los ligamentos también para ver el lóbulo caudado. Medir el hígado para determinar la hepatomegalia de un corte coronal, el cual puede haber el riñón, y medir del diafragma hacia el bóbulo inferior. Más de 15 centímetros podría decirse que es una hepatomegalia. Este atodosis hepática en cualquiera de sus 3 grados, 2 o 3. La gradación, creo yo, personalmente, particularmente, no quiere decir que una enfermedad sea más crónica o menos crónica o no, o que no haya que hacer mucho en una enfermedad grado 1 o hay que hacer mucho en una enfermedad grado 3. No sabemos, cuando nosotros le hacemos la ecografía a ese paciente, cuánto tiempo de atodosis hepática tiene. Algo nos puede sugerir cuánto tiempo tiene sobrepeso, cuánto tiempo tiene obesidad, y lo que tenemos que hacer, digamos, éticamente, cuando uno sea nuestro paciente, decirle, mire, usted tiene hígado graso, no sabemos si tiene hepatitis, transaminasas elevadas, y otra cosa, ¿no? Le hemos hecho, le hemos buscado signos de cirrosis, nuevamente, que son cirrosis parámetros, los bordes irregulares, el aumento del tamaño del lóbulo caudado, lo hemos medido, que tiene 28%, no tiene cirrosis, y su vena porta está en 9 milímetros, no tiene asitis, su vaso está normal, entonces, ustedes le dicen que no tiene cirrosis, pero, si no hace un cambio en su vida, no, ni siquiera eso, el cambio estilo de vida es algo trillado también. Si no baja de peso, y para bajar de peso tiene que comer menos cantidad, sobre todo menos carbohidratos, va a desarrollar cirrosis en 10 y 20 años, eso ya está estudiado epidemiológicamente. Y ojo, al inicio de la cirrosis va a ser asintomática. Lo que vemos nosotros en los hospitales, cirrosis con las complicaciones, tiene ya más de 10 años de cirrosis. Hablo de cirrosis, ¿no? ¿Qué cosa podemos ver en la ecografía del hídeo? También quistes y tumores benignos o malignos, ¿no? Obviamente lo más peligroso y lo que se va a hacer algo, porque una hematoma no se va a operar, una hematoma es poco probable que se tenga que operar, la hematoma es perplexa nuclear también, ¿no? Claro que sean muy grandes, pero generalmente no son así, son hallazgos incidentales, ¿no? Lo mucho podría hacerse un seguimiento cada seis meses, pero sí son los hepatocarcinomas o las metástasis, ¿no? Lo que hay que determinar para poder hacer algo a tiempo o quizá de manera paliativa también. Bien.